Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Cazaf y ya estamos en la séptima temporada por la afición aquí en Microteatro de Guadalajara. En esta ocasión me acompaña mi compadre Zahid Sandoval. Hermano. Cazaf, ¿cómo estás? Bienvenido, todo bien. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a ver lo que Microteatro de Guadalajara tiene este mes para nosotros, ¿vale? Venga. Veamos. En la Sala 1 se presenta Bendita Condena. Una familia es marcada a través del tiempo por la afición y amor al Atlas del Guadalajara. La esperanza en el equipo rojinegro cambiará sus vidas dramáticamente, pero los unirá para siempre. Jefe, hijo, prende la tele. Acaba de meter 12 pedas, jefe. Ese es el güey, ese es el nuestro, ¿eh? El público es una locura, así, caballero. Cuánto de la afición se ha firmado a la afición. Ojalá a hacer victoria, lo debo. Vamos a hacer victoria, jefe. En la Sala 2 se presenta lo que ha unido el fútbol, que no lo separe el hombre. Una comedia pasional. Final de la Champions 2014 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dos amigos y una pasión. ¿El fútbol? Venga, nada, Madrid. Venga, nada, Madrid. Tien, venga, nada, no puedes. Esto es más importante. Es igual. ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿Qué? ¿Qué es guay? Nada, no, ya. Vale, vale. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Todos se encuentran después de un evento que ha puesto sus vidas en peligro. Ambos saben que ya nada podrá ser igual y que deben hacerse responsables de sus actos. Pero antes, hay un asunto de suma importancia por atender. Es un cagadano. Yo no salí corriendo para te llevar a la policía. ¿Qué vas a hacer, pendejo? ¿Dejarlo allá? ¿Que le rompan su madre? ¿Que se lo trece la policía? Piensa un poco, un chingado. Ya, cabrón, no me estés cagando. No, pendejo. Yo pensé las cosas desde un principio. Si me hubieran hecho caso, nada de esto estaría pasando. En la sala 5 se presenta Las Tres Palmadas. Un hombre decide hacerle frente al bando rudo, defender la justicia divina y ponerle un hasta aquí a la maldad. En su camino descubre que no le viene ser puerco, ni juez, ni luchador. Se convierte en la máxima figura de autoridad sobre el ring. La lucha libre es tan bonita que aquí nadie se retira por su propio pie. Aquí se retira el tiempo. Desde mañana, porque el terreno. La lucha libre es tan bonita, ¿sabes? A veces pienso que estoy... En la sala 6 se presenta Le Tour de France. El actual campeón del Tour de Francia se enfrenta a un competidor peculiar que lo ha hecho sentirse vulnerable. El cansancio y la pasión se suman para dar vida a los fantasmas del éxito en la mente de los competidores. ¿Será suficiente la fortaleza en su corazón para terminar la carrera? Un final de pánico. Es cuestión de pasión, de talento. No solo se necesitan fuerzas en los músculos, también se necesitan el corazón, disciplina, por supuesto. En la sala 7 se presenta esas porristas pendejas. Un trío de porristas están decididas a convertirse en asesinas de Wombats, aunque deban arriesgar el pellejo en el intento. En la sala 8 se presenta Improvisados. Un grupo de actores es convocado a realizar un casting para la filmación de una película. Durante la espera deciden organizarse para presentar una buena improvisación. Sin embargo, sus peculiares personalidades provocarán una serie de desacuerdos que dejarán en evidencia lo complicado del medio del teatro. Y en la sala 9 se presenta Indurain. Indurain acaba de ganar su primera etapa en la Lí del ciclismo profesional, lo que demuestra que es una excelente deportista. Descubre la íntima relación que se da en el consultorio antidoping. En ese lugar donde todos ganan es el mayor logo. ¿Cuál será el límite del deseo? Eso es imposible. Le dan ganas de orinarme, se cae un poco de sal. No, no puedo hacer el control. ¿Por qué no? La temporada está del 17 de julio al 16 de agosto. No se lo pierdan. Si queremos saber más información, ¿dónde podemos entrar, Zahid? En www.microteatrogdl.com.mx, Facebook, Twitter y caso quiere que haga sido el hashtag, pero no me gusta, que lo haga. Los hashtags son Somos Microteatro y Así de Cerca. Zahid, platícanos sobre tu proyecto que tienes con Netflix. Cuéntanos todos los detalles. Pues es una serie llamada El Club de los Cuervos, es la primera producción de Netflix en México y pues estará arriba de la plataforma a partir del 7 de agosto para que contraten y puedan verlo. Excelente, no se lo pierdan. ¿Qué haces ahí? Pues soy un futbolista. Fabuloso, para que vean, no hay que perderlo. Y pues bueno, vamos a arreglar ahora tres cortesías a los primeros tres comentarios que comenten. Pues que es lo más loco que ha metido por aficionados. Órale, órale, pues va. Los primeros tres comentarios que hayan pues hecho algo muy loco como a aficionados, súper loco. Pues vamos a regalarle una cortesía para que tengan derecho a ver una de las micro obras de esta temporada. Entonces no se lo pierdan, tienen que comentar en YouTube, ser suscriptores del canal, darle me gusta al video y compartirlo antes que nada. Entonces, pues esperamos eso y yo les estaré comentando quiénes son los ganadores. Haremos una publicación al respecto. Así que nos vemos aquí en Microteatro muy pronto. Hasta la próxima. Chau. Chau.